Hoy me hicieron de despedida, salmón con arroz, no sé, al coco, a la coca. Acá estamos para salir, para Roma. Para los que no saben a qué voy, me voy a estudiar italiano, full, dos o tres meses a vivir y a estudiar italiano. Así que le mando un besito y a Madrid, obvio, que veré prontito nomás. Llegamos a Roma y qué vamos a comer? Eh, pizza, tuve pizza como parada, como la Tortuga Ninja. Buongiorno, hoy nicho el giorno en el palestra de Roma, Macfie. Chupá en un momento. Qué bordes, es más borde. Bueno, después de todo el dramón que montó la actriz de Hollywood, nos acabó pidiendo perdón. Normal, nos lo merecíamos. Pero nosotros la perdonamos, sí, porque somos así de buenos. La verdad es que somos unos buenazos. Y también hubo acercamientos. El mío con Violeta y también uno con Alberto. Creo que así se llama, ¿no? Es que estoy un poco confundida. Bueno, sí, uno. Uno más que rellenaba el espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.